Sintonía de Tertulia de la Abadía. Tertulia telemática, unos cerca de la Abadía, otros no tan cerca, pero en cuanto se pueda estar todos juntos estaremos allí tomando una buena pinta de cerveza en Marques de Casabaldés número 73 con nuestros amigos como Miguel Menéndez, Óscar Carcedo y Alejandro de Lera. Miguel Menéndez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, aquí resistiendo desde Madrid desde hace un par de semanas. Ah, ya has vuelto a la capital de España, ¿cómo está la cosa por ahí? Hace un par de semaninas que estoy aquí ya recuperando la normalidad, entre comillas, y bueno, si me permites Juan, quería tener un pequeño momento de recuerdo. El otro día, hace unos días, falleció el dueño de nuestra sede de La Gloria de la Cebo, el bar que tenemos en la calle Santa Ana, y bueno, desde aquí puedo transmitir de parte de la peña nuestro cariño y ánimo a la familia, que es la que queda gestionando el local y que nos seguirá teniendo allí, pero bueno, un pequeño recuerdo para una persona que nos acogió desde el primer día como si fuésemos de la casa. Un abrazo muy fuerte, nos sumamos por supuesto, sede de cualquier peña esportinguista, pues más todavía, así que un abrazo muy fuerte para toda la peña esportinguista, exilio rojiblanco y por supuesto a toda la familia del propietario de vuestra sede. ¿Dónde está, dijiste Miguel? Vamos a recordarlo por si alguien quiere pasarse por ahí. En la calle Santa Ana, en el barrio de La Latina, barrio castizo típico de Madrid, y bueno, antes de que empezase toda esta pandemia, pues era zona de fiesta un poco, bastante típica. Por la plaza de Santa Ana, ¿no? Ahí detrás de la plaza mayor debe estar. No, plaza de Santa Ana no, calle Santa Ana. Ah, en la calle Santa Ana, ok. La plaza está cerca de la plaza mayor, pero esto está en La Latina, es una calle chiquitita de la zona de La Latina, al lado de la plaza La Cebada. Buen sitio, el Madrid auténtico, ¿no? Para los madrileños y también para algunos turistas. Bueno, pues, lo dicho, que un abrazo muy fuerte, Miguel. Óscar Carcedo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás? ¿Tú Madrid y esas zonas de cañas y tal? Mucho no lo... Sí, hombre, lo conozco, lo conozco, lo conozco. Pero no te permiten tus ocupaciones familiares salir mucho por Madrid, ¿no? Tengo familia viviendo en La Latina, precisamente, o sea que... Ah, mira. Sí, sí. Tengo ido de visita y conozco la zona. Una zona muy guapa para que guste la alterna en las épocas que se puede alternar con tranquilidad, ¿no? Porque, bueno, hay el centro neurálgico de todo y con el teatro de La Latina al lado y, bueno, una zona muy céntrica y muy atractiva en ese sentido, ¿no? Quizá no tanto el que le guste la tranquilidad o la vida casera porque, bueno, ahí es donde se cuece todo. Pero, nada, un sitio entrañable de los muchos que tiene la capital, ¿no? Yo la última visita fue hace poco más de un año y, ya te digo, es una ciudad para visitar en invierno más que en verano. Pero que, bueno, te permite hacer, sobre todo yo que tengo críos pequeños, ¿no? Pues planes diferentes, ¿no? A los que haces en otros sitios y que también prestan. Aunque no tenga mar, aunque no tenga costa y aunque estemos acostumbrados a otro tipo de cosas. Pero, bueno, yo como todo, ¿eh? A mí me encanta viajar, me encanta pasar días fuera, pero luego volver a mi Gijón del Alma y a mi cuenquina minera que lleve mi hábitat natural y donde me presta estar de continuo, ¿no? Fuera para viajes y luego venga, para casa otra vez. Muy bien, hay que conocer mundo, pero es verdad que la casa de uno siempre es la casa de uno. Y hablando de chiquiteo, de bares, de cañas, me parece que guste mucho a Alejandro de Lera, que te veo por ahí, me parece que estás ahora en alguna terracina. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues mira, estamos precisamente en la sede de la Peña Tremanes y como, bueno, parte de la Junta Directiva de la Peña, pues queríamos también trasladar las condolencias a la Peña Silvio Rojo y Blanco, a Miguel y a toda la familia que forma el... a toda la familia del hostelero fallecido. Muchas gracias. Que además me habían contado que era un señorín que se portó muy bien con ellos, los escogió bien desde el principio y... y bueno, una pena y un abrazo muy grande para todos. Pues nos sumamos, por supuesto. Jandro, yo estuve ahí alguna vez con... Bueno, ¿eras? El gran Alberto Meana, nuestro amigo Topu Fartón. ¿Estás ahí? Hace esquina en la sede que tenéis, ¿no? Un barecillo que hace esquina cerca de la ITV, ¿no? Efectivamente, sí, señor. ¿Ves? A mí no hay bar que se ve en este colegio. ¿No hay bar que se ve en este colegio? ¿No hay bar que se ve en este colegio? ¿Todos todos? Sí, sí, estamos cerca de la ITV, aquí enfrente del colegio de Tremanes. El barbóntero, aquí estamos. Muy bien, bueno, vamos a entrar en materia, señores. Pues estamos a miércoles, Tertulia de la Badía, Tertulia que patrocina cierres metálicos en Riestra, con Óscar Carcedo, con Miguel Menéndez y con Alejandro Delera esta semana. Y ha habido presentación, por fin, el esperado, el deseado, Víctor Campuzano. No sé si habéis podido ver sus primeras palabras, Óscar, su presentación. ¿Qué primeras impresiones te ha causado? Bueno, que llega con, el chaval llega con gana, como es lógico. Yo creo que llega a un sitio nuevo, pero que en el fondo él siente como un poco como en casa, ¿no? Porque está Gallego, que confía mucho en él y además, por lo que pudimos saber en las últimas horas, tanto David Gallego como Javi Rico habían jugado con su padre en el Terrassa, ¿no? Entonces, bueno, pues me imagino que él se siente como en casa, con Javi Rico, con David Gallego y llega, lógicamente, con ilusiones y con ganas. En cuanto a las declaraciones, bueno, pues un poco estándar, ¿no? Me da un poco de pena, me da un poco de pena que desde tan jóvenes se les maneje, ¿no? Yo recuerdo en mi época radiofónica, cuando empezamos, que tú también, Juan, haciendo juveniles. Entonces, yo tengo vivido en la radio llegar chavales que juegan en juveniles con su representante a la entrevista, además, uno que luego hizo muy buena carrera en primera división y de estar eleccionando el representante de lo que tenía que decir y de lo que no tenía que decir ante las posibles preguntas que le hiciéramos, ¿no? Y, bueno, pues ya les decían, di las respuestas estándar, ¿no? Si te quiere el Villarreal, dices que es un gran equipo y una gran ciudad y que te hablaron muy bien. Si te quiere el Castilla, dices lo mismo. Si te dice el Recreario, dices lo mismo. Había representantes y padres de chavales, ya en esa época te acordarás, que te pedían las preguntas. Digo, oye, mira, yo entrevisto a la alcaldesa, no le doy las preguntas, no te las voy a dar a ti. Yo no llegué a tanto, mira, yo tuve suerte, porque soy un poco mayor que tú. Yo creo que esto fue empeorando con el paso de los años, ¿no? Yo además recuerdo, ahora me hace muchísima gracia cuando, bueno, incluso para medios de primera línea, bueno, pues tienes que, bueno, solo la rueda de prensa del que habla ese día y luego si quieres invitar a una radio, a una tertulia, pues, bueno, tienes que pasar por el jefe de prensa, que el jefe de prensa autorice, que te diga quién puede ir, quién no puede ir. En la época en la que yo empecé a hacer radio, incluso en una emisora local de barrio de Gijón, nosotros llamábamos, si teníamos el teléfono del jugador, lo llamábamos directamente y el jugador decía con total tranquilidad si podía, si quería, si lo sabía como siempre. Por eso vamos a contar un poco con tres hijos a que la audiencia sepa por qué ahora no van jugadores a las tertulias, o es casi imposible, desde la pandemia ya no van, es una excusa también muy buena, pero antes ya llevábamos tres, cuatro años que ya prácticamente una vez al año, dos veces, con suerte tienes que negociar con el club, luego una serie de condiciones, es muy complicado. Pero esto es desde hace cinco o seis años, hace cinco temporadas, yo le mandaba un WhatsApp a Luis Hernández, a Bernardo, a Nacho Cases, oye, ¿vienes a la tertulia de cruce? Venga, perfecto. Luego sí, avisabas al jefe de prensa, oye, que ya quedé con el jugador, perfecto, autorizado. O no, oye, esta semana no, por lo que sea. Pero desde hace unos años ya pasa primero por el jefe de prensa, que a su vez ya tiene unas directrices marcadas desde arriba diciendo, a este más facilidades, a este no, vamos a ir cortando. Como que lo de profesionalizar el entorno es una milonga, realmente es complicarle el trabajo a los medios de comunicación y a su vez minimizar la exposición en los medios de esos jugadores que al final es que no tengan contacto con la afición. Claro, deshumanizas y desnaturalizas mucho el trato y sobre todo, bueno, oye, las radios profesionales todavía con limitaciones, pero pueden hacer su trabajo. Pero lo que lo hacen imposible es para la radio aficionada, para esos chavales que están empezando en emisoras minoritarias, en emisoras de barrio, pues que hace 20 años cuando empezábamos podíamos tener en nuestro programa a un jugador del Sporting si él accedía a ir y si él se sentía cómodo en el programa y tal. Y es que ahora, pues eso, si no eres una radio profesional, pues probablemente no estás... No, pero Óscar, ya no profesional ni no profesional. Hay personas no profesionales en radios grandes y hay profesionales en radios pequeñas y yo creo que... No, no, por supuesto, pero no me refiero al locutor, sino me refiero al medio. Sí, no, 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 por eso voy. Que si tú estás en una emisora pequeña, pues que no está reconocida oficialmente, que no, bueno, pues probablemente no puedas hacer nada y no puedes hacer los programas tan guapos que teníamos hecho nosotros. Pues por ejemplo, yo digo el medio en el que empecé, que es la extinta radio onda verde que estaba en el Coto, ¿no? En Gijón. Y ya te digo, hacíamos programas muy guapos que yo todavía conservo alguna grabación y creo que quien empiece hoy a hacer radio no va a tener esas posibilidades de acceder a los profesionales del deporte, ¿no? Por lo menos del fútbol, ¿no? En otros deportes evidentemente todavía hay más facilidades, pero en el fútbol a mí me da, ya te digo, me da pena de esas limitaciones y vinculando con lo que os estaba diciendo, me da pena que a los chavales desde tan jóvenes los dirijan tanto en lo que tienen que decir y en lo que no tienen que decir, ¿no? Porque precisamente cuanto más natural seas, más llegas, ¿no? Pero bueno, dicho sea de paso que me pareció un discurso muy aprendido, pero muy correcto, también tengo que decir el de Víctor Campuzano, ¿no? Nada que decir, pero bueno, que dijo lo esperado, ¿no? Dijo lo esperado. Ahora lo que se trata es que también hagan el campo lo esperado, que ya que llega con tantas expectativas y con tanta confianza del míster, pues que también ahí sea lo esperado y que al final, pues disfrutemos mucho de él en el campo que es de lo que se trata. Correcto, que decía yo que de ahí viene toda esta especie de speech que hemos dado de los medios, las relaciones con los departamentos de prensa y demás, viene por eso por el discurso un poquito, ¿no? Yo coincido contigo, pues hay gente que lo llama tribunero, yo lo digo bueno, simplemente que le dijeron toda la de la afición, de Gijón, del Molinón, del Ascenso, que es lo que la gente quiere y vamos a animar un poco. Hay otros que van con un perfil, pues bueno, vamos a trabajar, vamos a intentar convencer al míster y a conseguir... Él no, él ha sido más directo que también, oye, frases tribuneras, pero también lo de ascenso directo, que es muy tribunero, pero está fuera del discurso oficial del vestuario del Sporting. Igual ahora llega David Gallego, Leonaco llega y dice, oye, nunca más hables de ascenso directo, solamente habla de Logroñés, nada más. Pero bueno, son sus primeras impresiones y vamos a ver qué tal en el campo, sobre todo, que es donde importa. Miguel, ¿a ti qué te ha parecido? Pues coincido un poco con vosotros, realmente al final es un poco el discurso prendido de crear una buena impresión y bueno, si además viene... Al final es una apuesta prácticamente personal por lo que parece de David Gallego, que bueno, hasta el momento, pues si tenemos que juzgarle por el trabajo realizado esta temporada, estamos mucho mejor colocados de lo que cabría esperar con esta plantilla. Es un jugador que, bueno, no tiene unos números que fuesen una gran ilusión, como si hubiese llegado un Johnny o un Santos, pero sí que, pues bueno, es una apuesta personal de un míster que se ha ganado nuestra confianza. Poco más hay que añadir. Por lo demás, pues bien, que hable de ascenso directo, pues hombre, pues se le habrá pegado ya un poco lo de ser grandones que tenemos los de Gijón. Y bueno, lo único, pues sí, que aunque sea en privado que le pegue una collejita al míster, que yo creo que este equipo tiene que centrarse en lo que nos tenemos que centrar, que es el play-off, asegurar la mejor plaza posible y, como ya dije en alguna ocasión aquí en esta tertulia, sobre todo centrarse que si conseguimos el objetivo del play-off, sea llegar con una buena dinámica al final. Correcto. Alejandro de Lera, primeras valoraciones de la única incorporación del mercado de invierno. Bueno, en cuanto a la presentación, forma parte un poco de la paraferonaria de ahora del fútbol, ¿no? Besar el escudo con los goles. Bueno, por lo menos este no dijo que durmió con el pijama del Sporting ya desde pequeño, como otros que están a miles de kilómetros y ya ponen el pijama. Bueno, yo no sé si dijo ascenso directo o ascenso, me imagino que él querría hablar de ascenso, porque no es lo mismo llegar y vender el discurso. No, no, matizó, ¿eh? Habló de play-off y ascenso, ¿por qué no? Ascenso directo. Bueno, sí, pero vamos, en principio me imagino que la idea que tiene es hablar de ascenso, porque los números eso dicen, el Sporting lleva 23 jornadas en puestos de ascenso directo, todo es, de ascenso directo, perdón, de promoción de ascenso. Entonces él a lo que se refería más o menos querría, pues bueno, seguir en esa dinámica de mantener esa posición en la tabla y luego en la promoción intentar el ascenso. Seguramente, bueno, pues al matizar el ascenso directo, pues quería decir, bueno, pues no renunciamos a ello tampoco, pero en su interior sabe que está un poco más lejos. En cuanto a la incorporación, parece muy bien, porque para no traer, para traer jugadores de última hora, como siempre traemos en este mercado aunque es muy difícil acertar, que son un poco a la aventura, pues traer una petición expresa del entrenador, que lo conoce desde hace mucho tiempo, y si el entrenador lo pide será por algo. Es que falla, pues habrá que pedir responsabilidades al entrenador, pero yo creo que Javi Rico eludió traer a Nadia a la aventura y hacer caso a la recomendación de ella a la petición de David Gallegos. Además de un chico joven con mucha hambre, tiene 23 años, tiene ganas de demostrar cosas, y en su equipo no jugaba porque tenía delanteros bastante contrastados delante de él. Digo, que había sonado otros nombres, sobre todo en el último día, Guerrero estaba ahí, que acabó yendo el Rayo Vallecano, Michael Santos quedó desvinculado al Copenales, jugador libre, creo que está sin equipo. Que la gente decía, Coimes, págale ahora lo mínimo, que lo poco que tienes, hazle más o menos lo que creo que le han hecho con Campuzano, porque si no, no me salen las cuentas de hacerle ficha profesional a Guille Rosas, decirle, vienes ahora por dos duros o el mínimo que sea mes a mes, y luego ya la diferencia de este año te la pagamos prorrateada en los cuatro años de contrato que te vamos a firmar. Hubiera podido venir Michael Santos con eso, yo creo que al final, con esa fórmula, o Guerrero prefirió a Campuzano que otros nombres que habían sonado a última hora, Miguel. Sí, bueno, al final en los mercados de fichajes siempre se escuchan muchas cosas, y la verdad que luego uno cuando ve la realidad se da cuenta de que en todos los mercados lo que suenan son muchas cosas que salen de medios, pero que hay veces que no sé si es que lo hacen por rellenar o por qué, porque luego no ves una concreción en lo que se dice. Sobre Santos, bien es verdad que como se apunta desde algunos sitios, pues realmente un jugador que viene de ser el descarte de un Leganés, pues igual no ofrece muchas garantías, pero sí que es verdad que como comentaba antes, fue un jugador que cuando estuvo aquí rindió decentemente, lo sé que han venido con mucha más vítola y han hecho pegués números. Ahí estamos igual, Campuzano es un descarte del español, es otro equipo de la zona. Claro, por eso comento que realmente ahí, como comenta bien Jandro, al final pues entre todas esas opciones, pues se ha optado por hacer caso al entrenador. ¿Que sale bien? Maravilloso. ¿Que sale mal? Bueno, todo el mundo tiene derecho a equivocarse y de momento Gallego pocas veces se ha equivocado en lo que va de temporada. Si además, bueno, tema económico, tema tal, puede ser que tengan, igual me equivoco, pero creo que tiene un tratamiento distinto cuando haces a un jugador del fidial, ficha del primer equipo, el tratamiento con el tema salarial y todo eso, que creo que va distinto. Igual por eso, haciendo cuentas, se ha encuadrado con las salidas de Nexital y Álvaro Vázquez el poder meter a Campuzano y a Guille con ficha del primer equipo. Aunque no descartemos que sea que se le haya dicho a Campuzano que cuando la cosa esté un poco menos apretada se le puedas hacer una subida que compense un salario menor estos seis meses primeros. Oscar. Yo esto no tengo tan claro que hubiera podido venir Michael Santos o Guerrero, porque la Liga no acepta que tú le pagues lo mínimo este año y lo prometes más adelante, o al menos así lo tengo entendido yo. La Liga lo que hace es una media de sus últimos contratos que yo lo veo ridículo en el sentido de que contratos de atrás no garantizan, por buenos que hayan sido, que se lo digan a Gesee, por ejemplo, no garantizan contratos buenos en el futuro, pero yo tenía entendido que te hacían una media y que si Michael Santos, por ejemplo, tenía una ficha de 1.200.000 euros, la Liga dice que es imposible que cobre 100.000 en media temporada, que tiene que cobrar 500-600.000, y que entonces yo creo que el hecho de traer a Campuzano es porque Campuzano tiene una ficha mucho más baja, viene del español, pero de la cantera del español prácticamente, está recién llegado al primer equipo, entonces sí que lo puedes encajar por ciento y pico mil euros en media temporada, pero Michael Santos, Guerrero, que ya vienen con fichas mucho más altas, yo lo veía inviable. Yo creo que pueden ir por ahí los tiros, que era inviable. Otra cosa que además es que igual, en igualdad de condiciones, Gallego prefiere a Campuzano que a Michael Santos. A lo mejor, y daros cuenta que, bueno, Michael Santos nos dejó a todos muy buen recuerdo aquí el tiempo que estuvo, muy buen recuerdo a la afición. Tengo la duda si en el club dejó el mismo recuerdo, por comportamiento fuera del terreno de juego. Tengo esa duda porque me da la sensación de que tampoco se echó el resto por traerlo a la temporada siguiente, o yo creo que hubo alguna ocasión de intentar repescar o de repescarlo, o de poner el todo por el todo por traerlo, y me da la sensación de que en el club hay alguna duda respecto a su comportamiento. Y que podía ser un segundo caso Estefan, porque es un jugador que, como decía Miguel, funcionó aquí, pero luego no funcionó en ningún sitio, ni en Málaga, ni en Leganés, ni en Copenhague. Previa a la llegada a Gijón tampoco había tenido una trayectoria importante. Entonces, bueno, puede ser ese tipo de jugadores que hacen un año bueno, pues como lo hizo Vigueran en el Alavés hace muchos años, o como, bueno, hay jugadores que... O como lo está haciendo Yuri Vich este año en el Sporting, un año de los últimos 14. Claro, claro. Entonces, bueno, es como que sí, yo tengo buen recuerdo de Michael Santos y me lo hubiera traído recordando a aquel Michael Santos, pero yo me acuerdo que yo estaba con unas castañuelas cuando el Sporting firmó por segunda vez a Estefan. Y luego al final, pues no resultó la segunda vez y hay veces que es así, que segundas partes nunca fueron buenas. De Guerrero también tengo muy buen recuerdo y sobre todo porque parece que lo echamos por malo porque se nos quedaba pequeño Guerrero y luego lo que se le quedó es pequeño el Sporting a Guerrero, porque consiguió muchos mejores contratos y una trayectoria mucho más exitosa del 2016 en adelante que la que tuvo el propio Sporting. Entonces, bueno, por Guerrero sí que me alegro mucho y lo que te da pena es que estén ahí a tiro jugadores como Michael Santos o Guerrero, que en condiciones normales nos los hubiéramos traído y que económicamente sean inaccesibles. Eso dice mucho de la tristeza de la marcha económica del Sporting y de la gestión que se hizo de los recursos del club, porque es una pena que gente que más o menos te puede venir con un rendimiento seguro y que sobre todo iban a generar en la afición pues su ilusión, pues que no puedan venir por este tipo de cosas. Pero bueno, dicho esto, sí que estoy contigo Juan, que probablemente David Gallego tenía claro que prefiere a Campuzano y por leerlo, por hacer la lectura buena, Campuzano llega con 23 años y con todo el futuro por delante y con ganas de comerse el mundo y progresar. Es un fichaje que te viene gratis o semigratis y que si te sale bien no solo te puede dar un rendimiento, sino que te puede dejar dinero en las arcas de aquí a dos, tres, cuatro años. Y sin embargo, pues bueno, Michael Santos o Guerrero pues ya hubieran venido en otra fase de su carrera deportiva en la que puede que te den rendimiento deportivo, pero digamos que ser una buena inversión en lo económico pues ya no tanto porque ya no aspiras a hacer un traspaso de Michael Santos o de Guerrero. O sea que yo creo que es el fichaje correcto como en su día hicimos el de Diego Castro. Por perfil me parece correcto. Ahora otra cosa es que salga bien o mal. Habrá que darle el tiempo y ojalá cumpla las expectativas. Ojalá. Y él ya quiere jugar este mismo fin de semana. Dice que viene con unas pequeñas molestias en la rodilla. Nada que le pueda impedir estar a disposición de Gallego para debutar en las gaunas. Lera, él dice que le etiquetaron en el español como delantero centro. Y ahí la competencia con Raúl de Tomás era muy complicada. Pero que él dice que es polivalente. Que él puede jugar de segunda punta. Puede partir desde una banda. Puede jugar en las cuatro posiciones, digamos, de arriba. ¿Dónde le ves tú colocado en el Sporting? ¿Dónde le puede encajar David Gallego? ¿O a quién quita para meterle a él? Hombre, pues, lógicamente, cuando lo trae David Gallego, sabe de toda su polivalencia y dónde lo puede colocar. Sí, sí, es verdad que yo no lo veo tampoco de 9-9, ¿no? Más bien lo veo como un segundo delantero que puede aprovechar... Tipo Michael Santos, que además físicamente he parecido a él, ¿no? Parece más pequeñín, más ratonero un poco. Puedo aprovechar esos balones divididos de los exputes de Yuca. Puede dar bien el último pase. Pero ¿qué quitamos? ¿Pero qué sientas a Pedro? ¿Le colocas en el medio y sientas a Jai Fuego? ¿Qué hacemos con Manu? Porque si juegas con dos arriba, Manu tiene que estar ya sí o sí en la banda. ¿Cómo lo colocas? Mi madre, vaya pregunta. Claro. A ver, entrenador, saca el mister que llevas dentro. Pues yo seguiría jugando. Yo intentaría jugar con dos extremos. Con Puzano, cerquina de Yuca. Y con... Te quedan dos para medio nada más, ¿eh? Te quedan dos solos, sí. Te quedan dos solos, pues un medio centro y Manu. Medio centro y Manu. O sea, ¿te cargas a Pedro? Hombre, es que cada partido es distinto. O juegas en medio centro defensivo. Claro, es que... No, que juegue Manu de media punta. Hay que haya dos delanteros, pero quiero extremos, ¿no? Entonces, hay que jugar con siete arriba, ¿no? Sí, sí. No, es que a mí... Yo a mí en casa cuesta no jugar solo con un medio centro. Si jugamos con dos, como nos pasó el otro día contra Castellón, uno de ellos tiene que tener mucha llegada. Mucho recorrido. Vamos, te estás cargando a Pedro y a Grajera. Para jugar con Javi Fuego, Grajera y Manu. O tirar a Manu en la izquierda también. A mí no me disgusta Manu en la izquierda. Y entonces ya criticamos al entrenador porque parte de Manu... No, jamás. Jamás. Jamás lo critiqué por eso yo, por poner a Manu en la izquierda. No, no, no. Digo tú, digo en general... Sí, bueno, pero en general... A ver, tú no me has solucionado el problema que yo veo ahora mismo. Miguel, ¿tú a quién pondrías o a quién quitas? ¿Cómo los colocas ahora? Me digo que realmente por necesidades del equipo, igual más bien Campuzano viene a ser el sustituto de Yuca. Es decir, no quitar a Yuca, sino decir o Campuzano o Yuca. Porque lo que no podemos tampoco pretender es que acaben jugando euros todos los partidos de aquí al final sin lugar a que haya una lesión, una expulsión, un problema. Yo creo que viene más a eso. Si se opta por jugar con los dos a la vez, puede ser una opción que no me diga un gusto para nada. Pues igual yo coincido quizás con Jandro de cargarme a un medio centro defensivo y quédame con Manu y con Jandro. Sí, porque cuando... Para mí los extremos son importantes, vaya. Sí, bueno, perdón. Los extremos quiere decirme a gente de banda. Por ejemplo, Manu, tirar a mano de izquierda, poner un extremo, como puede ser, Kumi Choitor en mano derecha específico. Pero bueno, jugar con Manu en banda izquierda. Es que yo siempre me gustan mucho los 4-4-2 bien trabajados. Como lo trabaja Marcelino, como lo trabaja cualquier entrenador de Villarreal. Y entonces tienen que buscar soluciones. Incluso el propio David Gallego siempre juega un 4-4-2 en el español. Hay que buscar soluciones para poder acoplar a Juca y a Camposano juntos. Sí, pero para eso... Centros escalonados. Para eso necesitas... Y dos de banda. Aunque no sea extremo específico el de banda, el jugador de banda. Moi Gómez juega la banda izquierda en la Vía Real. Desde que llegó hoy está dando un rendimiento espectacular. Y no hay extremo, Moi Gómez. Pero necesitas entonces adaptar y tener claro que en medio centros van a jugar en la banda. Es decir, como hace el Atlético de Madrid, que juegan Coque y Saúl a veces en las bandas. Y son medio centros. Sí, como Manu está jugando ahora. Pero es que eso de decir que juega en banda... Bueno, que parten desde la banda. Hay como cuatro medio centros y hay dos que están un poco más escuelos para dejar a los laterales el carril. Bueno, parte desde la banda, pero puede meterse al centro y acompañar en esa creación del juego. Pero entonces te cargas a los extremos puros. Óscar, a ver, encajamos a todos. No, no, no. Me cargo a uno. Hay varias alternativas. Yo lo veo... Desde luego, a mí me gustan los 4-4-2 también. Siempre me gustaron, quizá porque en el fútbol de antaño... Es lo más equilibrado que yo, sí. Y porque tú te pones en el lugar de una defensa, tú eres defensa de un equipo, ¿qué prefieres? ¿Que el otro equipo tenga un delantero o tenga dos? Claro. Cuanto más compliques la vida al rival, cuanto más aprietes arriba, mejor. Y sí, sí. A mí ese 4-4-2 de Marcelino me encanta. No se está apostando, y menos en el Sporting en los últimos años por él. Lo que pasa es que ese 4-4-2 está un poco reñido con tener una figura tan clara de media punta como la de Manu. Que sí, que lo puedes tirar a la izquierda. Me estoy acordando de Gustavo Alonso Suco en una tertulia el año pasado en la Abadía, que dijo una frase que me hizo mucha gracia, que es que poner a Manu una banda izquierda y es lo mismo que poner una calle corrida. Porque va a hacer lo mismo, ¿no? O en la calle escurria, ¿no? Entonces, me hizo mucha gracia esa frase. Hombre, los buenos pueden aportar en cualquier parte del campo. Pero, lógicamente, un jugador siempre rinde más en su posición. Yo respecto a Campuzano, veo varias alternativas. Una es, lógicamente, cargarse un medio centro defensivo, que está jugando con grajera a fuego solo con uno de ellos, sin cargarse a Pedro. Pero una alternativa es esa. Otra alternativa, en caso de que Campuzano sea titular, que yo no lo tengo claro que sea titular y menos siempre, yo veo que esturdo... Hay un par de cosas que me gustaron de unos vídeos que vi de Campuzano, porque yo no lo tenía visto mucho. Y estos días, bueno, me dediqué a brujulear por internet y ver algún vídeo. Veo que esturdo y que tira los penaltis. Esa es una nota, ¿eh? Viendo que... A ver si por fin... No está en el campo muchas veces y también está fallando los penaltis ahora. Que Yuka tampoco aporta la seguridad que a mí me gustaría tener como tirador de penaltis. Bueno, tener un tirador de penaltis no viene mal. Yo me extraña que el Sporting no le dé los penaltis a Pedro. Es una cosa que no termino de entender con el golpeo que tiene. Pero bueno, que venga Campuzano, que parece que le piegue bien y que es esturdo, te puede aportar. Eso de que es esturdo me sirve para saber que lo puedes acoplar a banda izquierda a Campuzano. No hace falta meter a Manu. Mete a Campuzano por la izquierda. Y otra opción es... No necesariamente se tiene que caer a Aitor. A lo mejor a Aitor lo que hace es cambiar de banda y se cae Kúmich por el otro lado, ¿no? Yo creo que en caso de ser titular esas serían las variables. Pero creo, como Miguel, que el rol que va a ocupar Campuzano es, sí, ser titular en algunos partidos. Pero fundamentalmente darle más descanso a Yuka. Está jugando Yuka los 90 minutos partido tras partido. Entonces va a ser el hombre de refresco de darle todos los partidos, pues eso, 40, 45 minutos. A veces será compañero de Yuka y otras veces será el sustituto. Y yo creo que Campuzano quizá no sea un titular claro, pero sí nos mejorará la rotación y la competencia en el equipo. Entonces creo que bienvenido sea. Y que alternativas para colocarlo hay varias. Pero yo no tengo tan claro que Campuzano vaya a ser titular semana tras semana. Pues sí, tiene alternativas. Eso es importante. Más banquillo, más fondo de armario. Encima ficha del primer equipo. Más la de Guille. Ya no tendrá sus problemas seguramente David Gallego para no tener menos de siete profesionales. Puede estar donde Yuka, donde Pedro últimamente en la media punta, donde Aitor en un lado, donde Manu en la otra. Jugar con dos arriba o esperar en el banquillo su oportunidad. Así que bueno, bienvenido sea Víctor Campuzano a la plantilla del Sporting. A ver si se consigue ese objetivo que él ha dicho por primera vez a alguien del Sporting, del ascenso, esta temporada. Un tema, nos quedan pocos minutos, quería sacar. Finalmente le ha caído un solo partido a Aitor. Porque ha habido hasta jugadores del Cartagena que ante el comité de competición han declarado que sí escucharon que el cagamiento fue hacia su propia madre, no hacia la del asistente. Bueno, bien, menos mal. Un solo partido le cae, pero estas cosas hay que cuidarlas, ¿eh, Miguel? Tú que eres abogado. Sí, a ver, al final ni abogado ni no abogado son a veces los comportamientos... Te puede hacer una rima muy buena entre Campuzano y lo del abogado. Nos puede quedar un programa con unos pareados muy guapos. Como comentaba, a veces las salidas de tono quizás de Aitor, que me recuerdan un poco también a las que tiene a veces yuca cuando no se les pasa la pelota, que se ven en las repeticiones y son un poco sonrojantes. Son cosas que al final, pues bueno, el temperamento de los futbolistas al final es como el que tenemos cada uno y hay que saber controlarlo. Pero claro, si uno se dedica a echar cagamientos en la oficina, cada vez que algo le sale mal, pues igual te termina dando un toque el jefe, pues apliquémoslo aquí. Sí, hay que cuidar un poco ese lenguaje porque ya no es que le hayan caído cuatro partidos o uno, menos mal que los jugadores del Cartagena, cuerpo técnico del Cartagena, que testificaron por defecto de formación profesional. Pero agradecerles también la sinceridad y la honestidad, que no dijeron, ah, yo no escuché nada, no sé qué pudo pasar. Pero son cosas que te puedes ahorrar porque al final nos dejó en un partido complicado, un partido que se nos ha ido torciendo como el del Cartagena con uno menos y yo creo que fue una baja también sensible. Pero bueno, simplemente cuidar esos detalles y también reseñar la mala suerte que tenemos que un jugador que simplemente hace un cagamento hacia su propia madre y oye, la madre es patrimonio de cada uno, luego que se arreglen ellos en las comidas familiares, nos tiene que dejar con uno menos que si esto le pasa, bueno, esto no le pasaría a un Madrid, un Barça o un Atlético. Son las típicas pijadas que nos pasan siempre. Exacto, en todo caso, no sé, Jandro, si tú sancionarías como club al propio Héctor, porque se la venía buscando una de estas, ¿no? Porque desplaza el balón cuando se enfada, golpes contra el suelo cuando falla, perretitas así, dices, es que en una de estas el árbitro va a entenderlo mal, como pasó, y nos va a dejar con 10. Y eso privó que en los últimos 10-15 minutos el Sporting pudiera intentar ir a por la victoria. Hombre, sancionarlo no, sancionarlo no, intentar corregirlo, sí. Sí, esto lo hizo Jury, ya he visto un montón de veces en el mercado. Todos los jugadores tienen su carácter, son movimientos calientes, hay que intentar corregir esas cosas, pero hombre, sancion económica o de cualquier otra índole no se la pondría. Solo dos apuntes, yo cuando el otro día me enteré y me dijeron más o menos lo que había dicho, y luego leyendo lo que leí que puso en el acta, a mí costaba mucho creerlo. Por muy mal carácter que tengas, por mucha mala leche que tienes, ponerte delante línea, a cagarse en su... En la propia, sin embargo. No, en la línea, costaba me creer mucho. Entonces, línea también... Joder, ¿cuántos partidos lleves quitados, amigo? Que no sé, hablando en plata, no sé qué hago en tu madre. Que es un corrección que vale, que está mal, y el reglamento, ya viste que le sanciona como un partido igual, por exclamación indebida. Es una expresión inadecuada, contraria al decoro deportivo. Efectivamente, que hay que tratar de evitarla, pero que no es un insulto, entonces no son cuatro partidos. Pero es que línea también tiene que tener dos dedos en frente y saber de sobra que no iba dirigido a él. Que no es el primer partido que pita línea también. Y es lo que hay que entender. Hay que entender la calentura. Al Madrid, al Barça, al Atlético Madrid. Al Madrid, al Barça, al Atlético Madrid. O incluso al Molinón con público. Pues a lo mejor no hace saber algo con nada. Pero bueno, son cosas que, lógicamente, Aitor tiene que corregir, efectivamente. Pues sí, Óscar, nos queda... Y además, perdón, además que en el ejemplo de Yuka, que desde que les corregió, está rindiendo mejor. O sea, que puede rendar en su propio beneficio, estar más centrado en el juego y no estar enfadado por el mundo. Correcto, Óscar. Nos queda ahora un poquito menos, un minuto. ¿Cómo ves tú esto, Aitor? No te preocupes. No, y Yuka, no sé si es primero el huevo o la gallina, ¿no? Porque quizá porque está metiendo goles está más tranquilo y por eso lo controla, ¿no? Y no sé, lo de Aitor, a ver, es que no es ningún crío, ¿no? Yo recuerdo cuando a los jugadores muy fríos de carácter y de mentalidad, pues Javi Clemente les llamaba Minga Frías. Y lo decíamos de muy Gómez, ¿no? Que tenía muy poca sangre, que tal. Parece que no nos convencían, pero resulta que los que se pasan de sangre caliente, como Aitor o como Yuka, pues meten al equipo en problemas, ¿no? Y yo creo que ya no es ningún principiante para aprender. Yo tampoco lo sancionaría, pero sí que hablaría con él y que esto haya servido para realmente que te des cuenta en los charcos que te metes por imprudente. Y que ya está, ¿qué necesidad hay? Gasta las energías corriendo, peleando y tal, pero la lengua intenta morderla un poquitín porque al final va a perjuicio de uno y del equipo, ¿no? Entonces, bueno, espero que hayan aprendido del tema y a ver si ya está bien. Que en la Copa la fastidiamos por una imprudencia de Valiente y el otro día por una imprudencia de Aitor. Y que es una pena que el equipo está bien, está compitiendo y que es una pena tirar partidos por estas cosas, ¿no? Entonces, a ver si aprendemos de ello. Pues sí, a ver si aprenden de ello. No hay más errores de este tipo y no perdemos puntos o perdemos la oportunidad de sumar más puntos por caprichosadas estas absurdas y cosas a veces de niño pequeño como esto que le pasó a Aitor. Nos quedamos sin tiempo, señores. Siempre interesantísimas las tertulias de la abadía con cierres metálicos en Riestra y hoy con Miguel Menéndez, con Óscar Carcedo y con Alejandro de Lera. Que vaya bien la semana y el miércoles que viene más y mejor analizando la victoria seguro en las baunas. Gracias, compañeros. Hasta la semana que viene. Venga, hasta luego. Un abrazo. Venga, 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 venga.